Por favor suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Hola amigos de YouTube, un saludo para todos ustedes. Estamos por acá en el telesférico. Y luego vamos a bajar hacia la parte del pie del cerro. Entonces comenzamos a descender para todos ustedes los que no conocen este sistema del famoso telesférico. Uno de los sitios atractivos de Montserrati. Es un poco de miedo para las personas que son miedos de la que van. Es bastante, se siente bastante hambre de la nina. Mirar, descalgarse uno por un abismo de estos. De verdad que es una sensación maravillosa. Espero les encante esta maravilla de lo que es este hermoso Bogotá. De verdad, aquí vemos todas sus maravillas como la naturaleza. Abajo vemos las villas de Bogotá. Los corros. Y vemos toda esta maravilla de ciudad. Aquí viene el otro telesférico. Se encuentran en la mitad, más o menos. Aquí va pasando. Ahí nos pasó. De verdad que es maravilloso. Abajo vemos por donde pasa el venicular. El que viene por tierra. Entonces se... Este es un viaje corto. Son más o menos 3 minutos, 30 segundos que se gasta el viaje. En este bello aparato que nos lleva hacia... Hacia el pie del cerro. Donde comienza el camino para subir las personas que suben a pie. Estamos llegando. De verdad que es una maravilla. De verdad que es maravilloso el pasear en un aparato de estos. Hemos llegado a la estación. Nadie, nadie, no ha vuelto. Vamos a ver las cosas como a ellos. Todas las compañeras que vienen. Promedio de 40 personas. Esto fue todo para ustedes, amigos de YouTube. Dios les bendiga. Nos veremos en un próximo video. Y regálenme su suscripción para poder seguir llevándole todas estas cosas a todos ustedes. Gracias, amigos. Dios les bendiga. Por favor, suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.